¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues aquí un poco empapaditos Hoy el vídeo del día viene con lluvia Con los ojos apretados Ojos de pipa, que dice Lorazo San Juana ¿Qué? ¿Qué pasó perras? Mi hermana era bien hablada Y ahora la mínima que le dices Marsella, hola, hostia, pues yo me cago en la madre ¿Qué mareo? Vale, hombre, vale Bueno, no pasa nada Yo llevo 60 kilómetros Lo que pasa es que ella lleva 1.400 Empezó en el Cabo de Cruces En el Cabo de Cruces Esto quiere decir arriba del todo de Cataluña Ya hemos llegado a Galicia Entonces está haciendo un reto Ya no hay un reto Bueno, yo os dejo, como os decía El link a su canal aquí abajo Merece la pena que veáis todos los vídeos Para que cada día os explique eso Que he ido aprendiendo en cada una de las etapas Como os digo, esto se llama renacer a pedales Y yo no sé ¿Qué querrías ser tú si volvieras a renacer? Pero si llega el día que yo renazco Me pido ser otro Esto me está recordando A cuando hice el camino de Santiago Me acaricia la carretera No tengo billete de vuelta Veo tus pies en la ventanilla Están bailando con las estrellas Cuando salga el sol y desvele El secreto de nuestra existencia Hablarán de nuestra belleza Como algo que nunca se ha visto en la Tierra Y vienen a buscarnos De todos los puertos Querrán nuestra magia en las tiendas Pero sé que tú y yo corremos Aunque se caben las fuerzas Pero sé que tú y yo corremos Sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos Porque somos dos cometas Somos estrellas Haciendo en la noche Ni siquiera los astrónomos Quieren darnos nombre No puedes ni mirar con qué se ha hecho el otro Cuántas flechas Ciel en el bosque Tú y yo seremos El viento que sople Porque estamos pasando Por muchos de los sitios Por los que yo pasé Y había esto mismo Frío, nieve, viento Y me imagino que ya en pici Que además en las bajadas Hostia, el viento El agua en la cara El frío se nota mucho más Las habrá pasado Hemos perdido el track Y hará raro de no perderse Llamándose San Juanes Ayer me perdí dos veces Me perdí dos veces No, me pasé de largo Y al final le regalé 6 kilómetros Va, dice Hostia, 1500 Es justito Igual tendría que ir alargando 10 kilómetros más cada día No, no, y encima cada vez que me equivoco Me equivoco de subida, tío ¿Veas visto qué subida en que hemos pegado? Mira, mira, sí Toda esta subida Que era por abajo Digo, mira, espera Voy a hacer piernas Que me parece que hoy no he hecho el entreno Oye, Merceditas ¿Cómo se llama tu entrenadora? ¿Cómo se llama tu entrenadora? Yvette Carrigos Yvette, vas a estar contenta, ¿eh? Cada día te regala kilómetros la hija puta No escatima ni uno Mira, Merced Hoy a 100 kilómetros No te preocupes Yo haré 110 Y en subida En subida No, tranquila Hoy tengo que descanso No, 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 no De hecho siempre me dice Que tengo que Que bajar En más bajas pulsaciones Claro Tú pasa que Tú Iber le haces así Y ella entiende Gas a fondo, gas a fondo Y mira Así le va la cosa Ay, madre mía Está empezando a llueve Me acuerdo de que has dicho Uy, no Hace buen tiempo Yo es que A primera hora de la mañana Siempre la cago Salgo y digo Ay, no hay nubes No va a hacer mucho frío Vamos Mira qué buen día nos ha quedado Sí Y ahora resulta que llueve Eh, no pasa nada Y si no Como ciclista Regular Ahora Que me pongo el tiempo Una puta mierda Esto es bueno Para que se te ponga El culo duro Mira Me parece a mí Yo creo que Voy a poder partir muertes Con el culo pronto Sí Joder Hombre, igual Si se te pone duro Te podrás aguantar los pedos Eso sí Porque ya me está costando O sea que Nena Quiero orgullo a charmar Que tengo Me cago en la mar Que te va a matricular A fotrar y candela Ahora lo digo porque se me escucha Que está ahí alante Ya lo tienes Dale gas a fondo Y aquí estamos todos Muy orgullosos Bueno, hombre Y hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el día de hoy Y hasta aquí la etapa de hoy No la mía Sino de la de Merced La de Merced Que es la penúltima etapa De un reto Que os contaba antes en el vídeo Y que ha quedado cortado Por el tema del viento Un reto personal Suyo Que se llama Hashtag Renacer a pedales Y que ha consistido En pegarse 1500 kilómetros Desde Camp de Creus En Cataluña O sea, arriba del todo de Cataluña Hasta la punta de todo Del fin del mundo casi En este caso En Galicia Que es Finisterre 1500 kilómetros Que se ha hecho en bici Como reto personal Para cambiar un poco su vida Y contarla un poco Y ver Qué cosas podía mejorar Y aprender De todo ello Y otra cosa que os he contado En el vídeo Me cago en la madre Que pareo, diablo Hoy es su cumpleaños Entonces yo creo que Para felicitarla Entre todos Haced pasados por Youtube.com Barra Merced San Juan Ved todos estos vídeos Y sobre todo Dadle a suscribir Su, suscribir Su, suscribir Su, que gratis, coño Y le haría mucha ilusión Y felicitarla Entonces Dicho esto Quería deciros también Otra cosa, joder Martes A las 7 de la tarde Abrimos puertas En Antiga Fábrica de Estrela Dame en Barcelona Y a las 8 y media Hacemos pase el documental De La Titan Tropic Cuba Madafaka A las 7 de la tarde Pues estaremos una hora Una horita y media Haciéndonos fotos Firmando y vendiendo El Camino de Santiago Firmando y vendiendo También Lo que te hace el grande Firmando y vendiendo Lo que te hace el grande Y todo lo que haga falta Y a las 8 y media Doku Me gustaría mucho Que vinierais Ah Eso sí Joder Que No vengáis a última hora Justo a las 8 y media Porque hay 200 y pico plazas Y si venís Justos de tiempo Os pasará Que no va a haber sitio Entonces Dejo aquí abajo Todas las instrucciones De cómo venir A la dirección Etcétera Y nos vemos ahí Si os apetece Y si no Ya lo veréis en Youtube Y si no Ya daremos vuelta por España Y lo que haga falta Y ahora Lo que tengo que hacer Es una cosa Que me da un poco de palo Tenemos esta pedazo De furgo Que nos deja A la gente de Quadirrentacar Cargada A ver Bueno Es que son cristales tintados Y ahora no se verá La tenemos cargada De todo Bicicletas Maletas Ropa Entonces Ahora tengo que descargarla Subirla arriba Y preparar La bolsa pa' mano Y ahora La bolsa pa' mano Gracias.